¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes, horno y noches, nos encontramos aquí en un Hotel Vest Western, nos encontramos en el Vest Western Irasoo, muchas gracias a Don Cristi Angóٹas que nos dio el apoyo como grabar en esas hermosísimas instalaciones de este hotel, en Costa Rica, tenemos de invitado a Daniel Quirós, que le hice una broma, súper broma, a mi hija y no suelen perder, dices que le agarraron de mono,pero nada que ver, no ustedes laوgon se formule mi hija y lo ¡Daniel! Daniel, me agarraste temor, te vacilamos, ¿no viste la cara que pusiste? Impresionado. Ustedes pónganse atentos a este programa porque le van a ver la cara y asustados. ¿Sabe qué le dije? Mégalo, ahora más adelante. Todos se quedaron así como... No, va a quemar la broma. No, no voy a quemar la broma. Daniel Quiroz, Pleniente Urbano, próximo jueves. No se muevan, no se muevan. ¿Cómo que próximo? Quiroz Roque. ¿Próximo jueves? No, que soy, no se muevan. No le hagan caso ni a él, que va a pelear. Suave, suave. Atendé la llamada. Ahora sí, el próximo. No, más tarde. Más allá. Próximo jueves. No se muevan.